En octubre pasado, la Asamblea del Congreso del Estado canceló 22 licencias de funcionarios que pidieron permiso de faltar a sus labores para incorporarse a otras dependencias. Desde entonces, hay dos funcionarios que regresaron, pero sin renunciar a su otro cargo. Se trata de Fátima Reynoso Puga, quien se desempeña como dictaminadora en el Poder Legislativo, pero también cobra como Coordinadora de Comunicación Social de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. En la segunda quincena de enero, la funcionaria se llevó 13 mil pesos brutos por su trabajo legislativo, más de 18 mil como funcionaria del Poder Ejecutivo. Ella misma se explica. El otro caso es Nicolás Francisco Uribe Tapia, cuya área de adscripción es la dirección de Administración y Recursos Humanos del Poder Legislativo, pero en realidad se desempeña como asesor de una diputada priista. Por este trabajo, el funcionario cobró 22 mil pesos brutos en la segunda quincena de enero y al mismo tiempo se llevó 26 mil 970 pesos como asesor de la Presidencia Municipal de Guadalajara. Él mismo se explica también. En las dos plazas deben un sueldo, que es diferente. El planteamiento es por qué puedo trabajar en los dos lugares por una razón sencilla, porque la ley de incompatibilidad de funciones no me lo prohíbe. No es una prohibición que esté señalada dentro de los cuatro supuestos que tiene la ley, ni por tiempo, ni por espacio, ni por intereses. Luego entonces si aquí tengo un trabajo, allá puedo tener otro. Y esto es cada vez más común, hay que buscar la manera de completar, ¿no? Entonces en ese sentido no tengo ningún inconveniente en decirte que trabajo en los dos lados, pero en los dos lados devengo lo que gano. De acuerdo con información obtenida vía ley de transparencia, se desprende que de los 22 funcionarios que fueron requeridos para volver a sus labores, solo respondieron 8. Tres de ellos decidieron renunciar a su plaza, mientras que Carla Paola Luna Barajas, Cristian Leopoldo, Ortiz Rodríguez, Miguel Ángel Asencio se regresaron a trabajar. En el caso de Luna Barajas, en el área de la Secretaría General dijeron desconocer su paradero, aunque allí está su plaza. Mientras que Ortiz Rodríguez tuvo que renunciar a la Dirección de Mercados Municipales del Ayuntamiento de Zapopan el pasado 16 de enero. Miguel Ángel Asencio, por su parte, es el único que ha regresado sin cobrar en dos dependencias. Él solicitó una nueva licencia en el Instituto Jalisciense de las Mujeres, donde laboraba, hasta en tanto se resuelva su situación laboral. Para Señal Informativa, Omar García.